por su solidaridad, por su paciencia, por su generosidad, es a dos amigos, a dos amigos con los que vamos a cerrar con esta mesa de diálogo que se ha convertido en una de las favoritas para la audiencia de Sin Censura. Saludo con mucho gusto al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el abogado César Gutiérrez Priego y al escritor y analista político, también colaborador de esta familia Sin Censura, Ramiro Padilla Tondo. César, buenas noches, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Aquí con el placer saludarte, aprovechando para felicitar a todas las madres de México y obviamente en especial a mi sacrosanta madre. Claro que sí, y aprovecho también para saludar a Vicente, mi chamaco que hoy también cumple años y a Doña Mina que la tengo con el Jesús en la boca en pleno Día de las Madres, qué poca madre. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Vicente, te mando un abrazo solidario, ya sabes que estamos, todos somos uno y pues un abrazo, felicitación a tu hijo que nació igual que mi nieto, mi nieto el famoso tiquitiqui, que hoy cumple dos años, mi primer nieto. Así que pues ahí más o menos, ahí nació el mismo día mi querido Vicente. Oye César, ¿cómo ves con las amenazas, las advertencias, la incitación al odio desde los espacios de Alarraqui? Hay que hacer algo. Oye, y por cierto, nos acaba de llegar una amenaza de muerte antes de entrar al programa, esa sí no te la, no te la avisé, mi querido César, ¿qué carambas? Mira, desafortunadamente han estado creando todo un clima de inseguridad con las amenazas, todo esto viene también derivado de la agresión que sufriste por parte del señor Gomis, los cuales se asumen como voceros de la oposición y de alguna forma se creen con la calidad moral de poder atacar, denostar. Todo este clima de violencia, nosotros tenemos que utilizar toda esta información para independientemente de la parte noticiosa, nosotros presentarlo como datos de prueba en las carpetas de investigación. Es importante, como yo te lo decía, no solamente hacerlo del conocimiento público, sino seguir con la parte legal, porque sí tiene que existir un precedente, un antes y un después, ¿para qué? Para que todas las personas que estamos involucradas entendamos. Se tiene que entender hasta dónde la libertad de expresión, se debe ejercer y hasta dónde se termina para convertirse en delitos. Y eso es lo que genera esa violencia malentendida que desafortunadamente se ha normalizado tanto que el día de mañana las agresiones pueden ser fatales. Por lo mismo, creo que tenemos que tomar toda esta información, seguir haciendo la parte legal que corresponde y no dar tregua. Nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Y también le quiero explicar a la gente. Saben que yo soy muy dicharachero, cotorreo, pero cuando hablemos de estos temas voy a ser en todo momento profesional en cuanto a la parte jurídica. ¿Por qué? Porque no quiero hacer denostaciones de carácter particular. No quiero que utilicen esa información para decir su abogado me está amenazando. Cuando los señores no tienen capacidad de lectura para entender que no tienen amenazas, es una promesa y que los vamos a vincular a proceso, haciendo referencia a que un juez generará la vinculación, Vicente. Así es. Le pido a los compañeros de producción que quitemos los suspiros de Ramiro Padilla tondo cuando esté hablando el licenciado. No empecemos así, por favor. Pero no fuera al revés, porque al licenciado siempre le silencian el micrófono. Eso ya lo sabemos. Y sí, ahorita va a sacar los violines, el buen Ramiro, pero así es. Ángel Díaz, gracias por los 100 dólares de Superchat. Dice, todos somos Vicente. Gracias, Ángel Díaz. Oigan, pues...